¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es una nueva sección en la que opinaré sobre diferentes juegos diciendo las cosas que me gustan y las que no. Para cada opinión que realice habrá una tarjeta que exprese la gravedad de dicha opinión. Para estrenar esta sección llega AO International Tennis. Como siempre, empezaré diciendo las cosas que no me gustan para luego terminar con las que sí me gustan. Dicho esto, ¡comencemos! Y en el grupo de amarillas vendría siendo las cargas de pantalla que son muy muy lentas. 50 segundos la principal, la ida, y 25 segundos la vuelta. Estando en PS4 creo que deberían haberlo optimizado un poquito más. La animación de los jugadores son idénticas entre sí y sin ser variadas, así que deja un poquito que desear. Además, a la hora de ir a golpear una bola o realizar un golpe de fuera adentro, se notan saltos en las animaciones que molestan pues son algo bruscas. El público es horroroso y su participación es pésima. Los recogepelotas y cámaras son literalmente muñecos, totalmente sin vida y sin movilidad. No hay sudor ni suciedad en la ropa, tan pocos en partículas al deslizarse por tierra o hierba. Pocos gestos y sin vida. La ropa carece de movilidad. En un intercambio de volea que sea más o menos rápido, es muy raro que se pueda golpear la bola dos veces. Por último, no hay golpes como el gran Willy. Se echan en falta. Pasando al grupo de las opiniones naranja, tendríamos el apuntar y moverse con el mismo botón. Que es innovador, pero deja que desear. Es cierto que a veces funciona bien, pero en situaciones forzadas no. Por ejemplo, ir corriendo de un lado y apuntar al lado opuesto. Si funcionara bien, pues podría ser una plata. Además, el joystick derecho sirve también para golpear. Podría cambiarlo para poder apuntar, lo cual, tal y como está el juego, sería una buena solución. El tutorial es pésimo. No te enseñan todos los golpes, faltando varios como la volea o el dentro o fuera. El cual mucha gente no sabe qué es. Además, no te enseñan lo más importante, el apuntar y moverte a la vez. En el multijugador online podemos echar una partida rápida y una personalizada, en la que podemos elegir en los ajustes. Pero no hay amistosas ni la posibilidad de crear torneos. Así que todos los partidos que juegues pasan a contar para el ranking mundial. Tampoco parece que haya una penalización al salirte y dejar el partido a medias. Así que te pueden dejar colgados en el último punto y sin castigo. Las pistas son idénticas. Da igual que juegues en hierba, tierra o pista dura. La sensación es la misma. De los 18 jugadores licenciados que trae el juego, realmente es como si fueran uno solo, pues no se notan apenas diferencias entre ellos. El estilo de juego, la respuesta, las animaciones y el control de estos 18 y de los demás tenistas, se sienten prácticamente idénticas. Aunque estos tengan diferentes estadísticas, por lo que no se puede aprovechar a un experto en volea, dejada o cualquier otra cosa, pues todos tienen el mismo estilo. El no poder volver a jugar un partido. Esto me parece lamentable, puede parecer una tontería, pero no lo es. Pues te comes los tiempos de carga, el volver a seleccionar todo, o sea el jugador, el oponente, los juegos, la pista, la hora del día, todo esto. Lo cual me parece absurdísimo. La IA es bastante mala, sobre todo en la máxima dificultad, pues comete errores no forzados que son impensables. Además de que no juega bien la volea ni te sorprende cuando devuelve la bola. Y en el modo de dobles es peor aún. El modo carrera aparenta ser súper interesante, pero se queda en súper aburrido, pues le falta mucha variedad. Al principio podemos elegir si jugar en masculino o femenino, y tras esto la posibilidad de elegir a un jugador estrella o a uno nuevo. Después tendremos que ajustar nuestras habilidades, el aumentarlas nos costará dinero. Por otra parte tendremos los atributos, 1 o 5, que iremos aumentando con los puntos que nos dan cuando el jugador sube de nivel. También tendremos el equipo de apoyo, que nos da unas bonificaciones y que podemos ir cambiando. Por último está el patrocinador, que son sólo 4 y no varían. Tras hacer todo esto, empezamos la primera semana de unas 52 que tiene el año. Podemos entrenar, que sería aumentar la capacidad de una habilidad en concreto. Descansar, lo cual nos reduce el cansancio. Jugar un partido, que dependiendo del nivel de dificultad del partido, conseguiremos más o menos dinero. Y lo mismo con los puntos de ranking que nos dé, al igual que el cansancio. La otra opción, que no está siempre, es jugar un reto en el cual obtenemos bastante dinero, pero ningún punto de ranking. Con el tiempo, jugadores famosos te retarán. Si les ganas, obtendrás una habilidad o gesto, como un saque más fluido. El modo entrenamiento de la carrera dispone de 5 minijuegos, los mismos para cualquier golpe que quieras mejorar. Por lo que acabarás usando el más sencillo. Por otra parte, con el tiempo, no llegarás a apreciar la fatiga acumulada. Y cuando te enfrentas a un oponente con tus mismas habilidades, increíblemente apunta mejor que tú y no se cansa. Como veis, la idea del modo carrera es bastante interesante. Y si funcionara, pues tendría una plata. Pero carece de profundidad. Se hace monótono en las primeras semanas, pues no hay más alicientes que seguir avanzando. El doblaje de algunos nombres, como ojo de halcón o liftado, aparentan ser traducidos por alguien que no tiene conocimiento alguno de tenis o del propio traductor de Google. Además, en el tiempo de carga te aparecen cosas sin traducir. Por último, no existen los contrapies. Tampoco los ace hacia la ia. Por lo que mejorar el saque en el modo carrera, por ejemplo, no serviría tanto. Y pasando lo peorcito, la roja. Llegamos a... La movilidad del tenista es bastante mala, por lo que jugar en la red es impensable. Al restar, a veces no responderá. Si te hacen una dejada, lo mismo. Y si la pelota golpea en la red y entra, despídete. Porque rara vez el muñeco responderá al movimiento que has dado. Esto hace que las dejadas, al ser tan fáciles de realizar, estén rotas. Muchas veces estás en la red. Golpeas la bola y quieres colocarte más a un lado. Y el muñeco no responde. Lo mismo pasa cuando te hacen una dejada, como ya he dicho, que el muñeco no va hacia adelante. Al igual que pasa con un globo, que intentas ir hacia atrás y no responde. Con todo lo mencionado, hace que el gameplay de este juego llegue a cansar rápidamente. Pues los puntos se suelen ganar o perder por errores no forzados. No hay buenas estrategias a realizar. Y si ambos jugadores no cometen ningún error no forzado, el punto se eterniza demasiado, dando un juego lento y cansino. Y bueno, ahora ya pasamos a lo que sí está bien, ¿no? Vamos a ello. Esto sí, esto no. Esto sí, 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 sí. Y comenzando con el bronce, la cámara de repetición, por ejemplo, se ve genial desde arriba. Y ver que los jugadores descansan y beben también está muy bien. Se puede cambiar la dificultad a lo largo del partido, por lo que si te has equivocado de dificultad y quieres aumentarla o disminuirla, puedes sin tener que salirte y empezar de nuevo. El juego dispone de varias cámaras. Más alta, más cercana, más baja, más angular, etc. Está genial el tirar una moneda para elegir quién saca. Lo malo es que la animación siempre es la misma. Se podría haber puesto dos o tres más y que estas pues salgan rotándose. Así no cansaría. El apuntar y moverse con el mismo botón es innovador, pero deja que desear. Es cierto que a veces funciona bien, pero en situaciones forzadas no. ¿Cómo ir corriendo a un lado y apuntar al lado opuesto? Al jugar online va bastante fluido. La configuración del sonido está genial, pudiendo aumentar o disminuir el sonido del público, el del menú, los gritos, etc. Los modos de dificultad, que son cinco, están bien si no contamos los pequeños errores de la IA, sobre todo en los dos modos de más dificultad. Con el sistema de apuntado, al golpear la bola se le puede dar bastante ángulo. Cada jugador licenciado tiene sus propias animaciones al ganar, aunque algunas pues dan un poco de miedo. En la pantalla de carga se ven los controles y te lo explican. Además, puedes pasarlos a voluntad. Si en el modo carrera abandonas un partido, puedes continuarlo luego, y si quieres retirarte, le das a simular el partido, por lo que obviamente perderías el partido, pero no tendrías que jugarlo. El juego está teniendo varias actualizaciones, casi diarias, y eso está bien. Los puntos de guardados también están bastante bien. En el modo carrera hay variedad de trofeos. He visto ya unos tres o cuatro diferentes al ganar determinados torneos. Además, el reloj de la pista marca el tiempo real al igual que el puntaje. Y también el ojo de halcón está muy bien metido, pues hay veces que el juez de línea falla y la da por buena o mala, tanto para nosotros como para el contrario. Como aspecto negativo, pues se puede pedir todo el rato. Creo que debería estar bloqueado a cinco por cada set. Y bueno, pasamos a la plata. Vamos a ver qué es lo bueno de este juego. Al jugar un partido, puedes ver las estadísticas, como la dirección del saque, el punto de peloteo y golpes ganadores, tanto de tu jugador como del contrario. El modo repetición está genial. Se pueden repetir bastantes juegos del partido. El saque es increíble, le da el toque real de tener la ventaja. Y ya está, ahora pasamos al oro. Lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. El editor es de lo mejor que he visto en un juego de tenis. Es un oro evolucionado. Me explico, sería una plata, pero al aprovecharse tanto con el apartado de comunidad, pasa a ser un oro. Por otra parte, el editor le falta variedad de complementos y estilos, o poder colocar cicatrices al antojo. El apartado comunidad, que sin duda es un oro, salva la escasez de tenistas top y de pistas que se echan en falta. El poder crear con el editor a tenistas, estadios y logos, salva completamente al juego y le da bastante futuro. Además, todo esto se comparte y cualquiera puede utilizar el buscador para encontrar la pista o tenista que echen falta y así descargarlo rápidamente. Con el tiempo estarán todos. Además, añade los apellidos de todos los tenistas, por lo que si te creas a Jokovic o Federer, cuando salgan a la pista los nombrarán correctamente. Lástima que esto no incluya sus propios sonidos y estilo de juego. Debería haber un sistema que colocara las habilidades automáticamente, o sea, si creas a Federer, al indicar que es Federer, el juego debería ponerte sus propios puntos de habilidad. Pues cualquiera puede crearse a su tenista favorito y ponerle las habilidades al máximo. Y eso rompe por completo la elección del jugador. Y por último, lo que más me ha gustado de este juego y sin duda es un super oro, es la red y la pelota. En serio, es increíble de ver cómo la pelota impacta contra la red y a veces se queda y otras sale. En serio, es super realista. Y bueno, esto sería todo. Esto sí, esto no. Pero, ¿qué pasa? ¿Esto qué? ¿Y esto qué? Porque hay cosas que no sé dónde colocarlas. Así que os lo dejo a vuestra opinión. Esta tarjeta sería blanca, puesto que cada uno le podría dar pues amarilla, roja, lo que uno vea, ¿no? Normalmente pues será a lo mejor para uno amarilla y para otro pues bronce, ¿no? No habrá una diferencia demasiado significativa. En fin, comenzamos con estas opiniones. Y es que el modelado de los tenistas es regulero, tratándose sobre todo del año en el que estamos. Aunque es entendible por el presupuesto que ha podido tener la compañía. Gráficamente el juego está bien. Para algunos flojeará y para otros pues correcto. Por último, hay algunos bugs. Hay bugs visuales en varios momentos pero desaparecen muy rápido. Por lo que no llega a molestar. En cambio, sí que me dio un bug casual el cual pues arruinó por completo la sensación y el partido que estaba jugando online. Es más, os dejo aquí la etiquetita donde aparece. Es un pedazo de bug. Pero tengo que decir que tampoco me ha ocurrido más veces. Y bueno, esto ha sido todo. Me podéis comentar ahí abajo en la caja de comentarios qué opináis sobre primero esta sección y segundo sobre el juego. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, por dejar ahí un buen like, por suscribiros, por recomendar los vídeos y demás. En serio, se agradece un montón. Mi recomendación es que de momento no lo compréis. Este juego en el futuro tiene muy buena pinta. Pero eso sí, en el futuro sí se le dedica trabajo y se le arreglan las cosas. Sobre todo, tiene futuro gracias a la comunidad. En resumen, esperar uno, dos o tres meses de mínimo. Y además, así también podéis encontrar seguramente el juego más rebajado. Recordad que este mes de mayo... ¿Nierro, febrero, marzo, abril, mayo? Sí. Recordad que este mes de mayo sale el nuevo Tennis World Tour. El cual se supone que es el sucesor del Top Spin, ¿no? Del Top Spin 4. Es como si fuera el Top Spin 5, pero con bastante menos presupuesto. Lo cual da bastante miedo, pero tranquilos. Ya lo tengo reservado y lo traeré para enseñarlo. Lo mismo, no recomiendo ese juego hasta ver una crítica fiable y un gameplay. Sin más dilación, me despido ya. Muchas gracias y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.